No me encasilló en nada, pasó de uno a otro. Naif, abstracto, surrealismo, realismo, todo. Yo termino el cuadro y tengo que sentirme bien, si no, no lo dejo. Yo doy mientras pinto y el cuadro me tiene que dar a mí. Y hasta que yo no me vea totalmente ya, que hay una conexión entre el cuadro y yo y que ya está, que ha llegado a un punto y que ya no le puedo hacer nada más, no me quedo tranquila. Además no le quería vender cuadros a cualquiera, porque me decía, un cuadro mío no tiene ese. Increíble, ¿verdad? En la Galería Moraima, por ejemplo, en Sevilla, luego he hecho muchas exposiciones particulares, en Barcelona, en Marbella, en San Diego, en la Universidad también, en París también, en la Galería Les Boulez, que transmita el alma de la persona. Es que me da igual que tenga dos trazos, pero que transmita el alma. Normalmente el alma yo la capto con los ojos. Una sensibilidad especial para conectar con las personas, con el alma y con la esencia de esa persona. Mi caso me encanta, me encanta. Es que ha sido ya el genio de los genios. Es que es creatividad pura y absoluta, que es lo que a mí me gusta. Antes de los cinco años yo creo que empecé a pintar colores, trazos. Mi padre y mi abuelo son amantes del arte, de la pintura, de la escultura y de todo lo que sea creatividad. Incluyeron muchísimo, aunque a mí me gustara. Hago escultura, he hecho diseño de ropa, trajes de flamenca. Porque yo tengo 50 años y yo todavía me pregunto que no sé qué es lo que quiero ser de mayor. Es que no sé, encasigármelo, porque me muero.